Bueno, Uri, ¿eh? ¿Por qué tal cuando la vétima quería subir la moto esa? ¡Canta! Nosotros cuando andábamos cantando por los caminos, dijo el otro... Nuestro anhelo era llegar a Cosquín. Esa era la idea fija que teníamos entre los dos. Y, bueno, resulta que la luchábamos, la peleábamos, andábamos en escuelas, en festivales y... Resulta que por ahí llega un compinche nuestro que teníamos, resulta que vivía en Cosquín. Y nos escuchó cantar un día en una escuela y nos dice, ¡eh! ¿Sabés qué? Yo tengo todos los contactos allá en Cosquín. El tipo vivía allá en Cosquín. ¿Sabés qué? Ustedes de cabeza entran allá. ¿Sabés qué? Yo soy empresario de la música y el puto se lo parió. Bueno, con este nos embalamos como locos, ¿eh? Bueno, las cosas, vayan ustedes y dicen allá, pregunten por mí nomás y... Yo los hago cantar, porque no cualquiera canta en Las Peñas, no es fija y... Cantores, levantó una piedra y hay un cantor allá, ¿eh? Bueno, las cosas eran a dedos nos fuimos. Seco y a dedos. ¿Y lo que era qué? Salimos. ¿Y lo que era qué? Como diez días para llegar a Cosquín. Igual no cambió mucho la historia. No, pero igual. Seco, ¿no? Sí, eran secos. Bueno, llegamos allá. Todo barbudo. Donde está. Un hambre. Cuatrocientos. ¿Igual que? Igual que. Bueno, fuimos a la dirección que nos había dado y preguntamos por el vago, por el empresario de la música. El mozo era en una peña. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Para la belea. Para la guitarra. Y cantaba fulano y mengano y solté. Y nosotros esperábamos unos anuncios porque él dijo que nos iba a hacer anunciar. Nada. Nada. Se iba la gente. Se estaba bien. Se iba. Todo salía. ¿Y ustedes? Empezaron a juntar las sillas. Arriba las mesas. Normal te digo todo. Va. Es bueno todo. Es bueno. Todo. Pero por ahí, ¿viste? Escuchamos nosotros en el medio del ruidicio. Bueno, y de la ciudad de Villa Ángel, la provincia del Chaco, de la ciudad de Don Luis Landrisina, les presentamos al dúo Uli y Marci. Ni el gato no había visto. ¡Ja, ja, ja! Subimos. Nosotros habíamos preparado un respiratorio, ¿viste? Para romperla. Veníamos ensayando todos los días y unas chacareras teníamos todo culo. Y... Pero ahí nomás, sobre la marcha, quedaba una viejita, ¿viste? En la primera fila ahí había una viejita que estaba sentada. Solita. Solita. Entonces ahí nomás, sobre la marcha, ¿viste? Yo le toco a este, ¿viste? Y se dio cuenta que... Quise decir, vamos a cambiar el repertorio, ¿viste? Y esto ahí nomás arranca con este tema, ¿viste? Hoy es tu cumpleaños, mamita y puta. Por eso yo te traigo mis flores blancas. Terminamos de cantar esa canción. Y yo... La viejita lloraba, no pretendía. ¿Viste? 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 Entonces yo me bajo, ¿viste? Y le digo, Mira abuelita, disculpe, no fue nuestra intención. Le expliqué que nosotros, está todo como era el asunto. Teníamos otra canción, pero... Como la vimos a usted y qué sé yo... Pero no es para que usted se emocione ni nada. La viejita dice, Yo no lloro por la canción, hijo. Yo lloro porque yo tengo un hijo que está en Buenos Aires y que quiere ser cantor como usted y me está cagando de hambre. Un caballo que no me nota va a derecho al guisadero. ¿Quién? Que lo toma de muerte va a derecho al infierno. A ver esa canción. Anda solo y galopando, ¿como quién se va perdiendo? Porque el alma dolorida, cabrito de los cerros. Anda solo y galopando, ¿como quién se va nomás? Las lágrimas bajo el poncho porque no hay de hombre llorar. Mi caballito querido, esta te pido nomás. A mí me echaron los perros, pero no me han de alcanzar. A ver esas marcas. Caballo que no ganó estaba derecho al guisadero. ¡Ey! Ella que no hace noche se alumbra con el rosero. Hoy en fin de fe de la noche voy a lopando hacia el alba. Panto después de mi tierra por no vender mi guitarra. Hoy en fin de fe de la noche algo me aclarará. Hoy en fin de fe de la noche algo me aclarará. Solo le pido a mi tierra que no me quiera olvidar. Mi caballito querido esta te pido nomás. A mi me echaron los perros, pero no me han de alcanzar. ¡A mi me echaron los perros, pero no me han de alcanzar! ¡A mi me echaron los perros!